Saludos, mi nombre es José Leonardo Pereira, soy licenciado en comunicación social, habitante del municipio de Ibarren, específicamente de la parroquia Anasoto. Desde hace año y medio he venido realizando este emprendimiento que es una página web llamada Semeruconews.com, un poco haciendo homenaje a lo que es el árbol emblemático del estado de la área que es el Semerucone y con la necesidad de contribuir en la parte comunicacional en lo que es la construcción de este país tan hermoso como lo es Venezuela desde acá del municipio de Ibarren. Comenzamos con una cuenta de Instagram un tiempo antes de lanzar la página web como tal, un poco adaptándonos como periodistas a las nuevas eras y a las redes sociales, encontrándonos siempre con esa dificultad a veces de la barrera de las personas que no nacimos en la generación millennial, sino que hemos tenido la necesidad de emigrar a la parte digital y desarrollando entonces a través de las plataformas web y las redes sociales este trabajo de comunicar los aconteceres de la vida social, política y cultural de nuestro municipio y por supuesto nuestro estado y nuestro país. Entre los alcances que hemos tenido está la colaboración que frecuentemente hacemos con grandes canales como ISPAN TV, con el cual hemos participado en varias ocasiones como entrevistados o como analistas también del área política internacional. Aparte también estamos desarrollando un programa de radio que se llama Ciudad Rebelde en una radio comunitaria muy conocida acá en nuestro municipio, en nuestro a la red de Guadalajara 98.5, en nuestra página web www.semeruconews.com, igualmente en laımı webpage www.semeruconews.com, igualmente en la cuenta instagram damos cobertura a los eventos regionales, nacionales e internacionales, pero sobre todo damos la promoción a lo que se hace en Marquiesimeto y es lo que hace en el estado Lara para enaltecer lo afirmativo venezolano. Entre las dificultades que nos podemos encontrar, por supuesto, tiene que ver con la adquisición de equipos tecnológicos para poder desarrollar este tipo de actividades. Digamos que hasta ahora estamos funcionando con equipos básicos, celular, trípode, como cámara y nuestro mismo televisor que usamos a diario en casa, pues nos sirve también de monitor de una pequeña computadora, un pequeño CPU que utilizamos para editar y para el montaje de la página. Por supuesto, esto lleva el trabajo de profesionales en el área de la tecnología, como son programadores, ingenieros informáticos, también lo que tiene que ver con el hospedaje del hosting de la página. Y entre otras cosas que podemos decir que son un poco a veces cuesta arriba, tiene que ver con la productividad del emprendimiento, porque de una u otra forma los medios de comunicación podemos decir que subsistimos es gracias al patrocinio o a la publicidad de la empresa. Pero como trabajamos más que todo con emprendedores, hacemos más que todo un apostolado por brindar este cañón comunicacional a esa gente que está apostando por el país y que está impulsando la economía venezolana a través de lo que hacen con sus manos, artesanos o de lo que pueden comercializar y aportar para el desarrollo de otros emprendimientos. Lo que aspiramos es convertirnos en ese portal donde las organizaciones sociales, los emprendedores de Iribarren y del Estado Lara tengan la facilidad de llegar a el público que necesitan. Las organizaciones sociales como consejos comunales y todo lo que tiene que ver con ese poder popular, nuestra idea también es brindarle a esa masa organizada en las diferentes comunidades un portal donde puedan expresar lo que hacen también para desarrollar sus actividades deportivas, culturales e incluso económicas sin tener que estar pagando lobbies. Lo que bueno, semerucones.com nace más que todo para brindarle esa oportunidad al poder popular a los emprendedores y sobre todo para enaltecer lo orgulloso de haber nacido en este municipio porque ser guaro me encanta. ¡Gracias!